Vamos a hablar hoy con el senador Franklin Romero del Partido Revolucionario Moderno por la provincia Duarte y vocero de ese partido en el Senado de la República. Muy buenos días, señor Romero. Muy buenos días. Muy temprano, vamos a decir. Ya no tanto, ya son casi las ocho. Bueno, muy temprano para estar aquí. Porque realmente... No, pero nosotros estamos más temprano que usted. Para ustedes estar aquí se levantaron a las cuatro. ¿Me va a entender? Y la gente no sabe eso. La gente no ve lo que está backstage. Entonces, muchas gracias por la oportunidad, Lara. Un placer verte de nuevo. Siempre es un honor saludarlos y que me den el honor de estar aquí con ustedes. Senador, el tema del Código Penal, desde hace varias semanas ha estado la discusión de qué va a pasar en esta legislatura con él. Y a pesar de que no es un tema que está en el Senado, sino que está en la Cámara de Diputados, nos dejó con una impresión, una declaración del presidente de la Cámara de que esto no vamos a tener Código Penal por mucho rato. ¿Cuál es la actitud que se siente en el Congreso con relación al futuro del proyecto de Código Penal? Lo más importante es la necesidad de ese Código Penal que viene dando tumbos, dando vueltas, y no se logra su aprobación. Y eso es fruto de los intereses justamente en un par de artículos que tenemos en el mismo Código. El principal es lo que es referente a las tres causales, al aborto. Los intereses, donde tiene que ver la Iglesia, donde tiene que ver los pro-aborto y los que están en contra, pues han hecho que muchos legisladores no asuman una responsabilidad como tal. Y eso ha sucedido. El Código Penal descansa en el Congreso. No descansa en ningún otro lugar. Ya ese Código Penal fue discutido muchísimas veces a través de las visitas, las opiniones, todo lo que pasaron por el Congreso a opinar al respecto. Se logró un consenso entre todos los partidos, en los diferentes legisladores, porque fue una comisión incluso bicameral que lo conoció al final. Pero no pasó. Perimió el Código. Y yo te puedo decir, el único artículo que tiene parado el Código Penal es el tema de las tres causales y el aborto. Pero el tema de las tres causales se definió y definitivamente perdió a nivel de la simpatía de los legisladores, digamos. Y luego de que eso estaba definido, entonces surgieron temas nuevos, propuestos a propósito por legisladores del PRM que empezaron a introducir elementos que no estaban en esa discusión y que fueron los que hicieron que fracasara la discusión a finales del año pasado. Tú como buena abogada sabes que se llaman incidentes, incidentar los procesos. En este caso se incidentó para que se conociera el Código. Y cada quien de su interés. Nosotros propusimos en un momento que el tema del aborto fuera excluido del Código Penal y tuviera un Código Penal, porque es una necesidad realmente. Los delitos que hoy conocemos, que no están sancionados en el Código actual que tenemos, en este Código están. Y lo que podemos ver, y realmente da pena, es que estamos mirando como algunos artículos de ese Código que ya está conocido, que ya está consensuado, que fue desmenuzado por completo, se están sacando ese Código y se están presentando como leyes, como iniciativas, como resoluciones para no conocer ese Código. ¿Por qué el PRM no ha asumido una actitud más dinámica con relación a este tema? Como sí lo han hecho con otros. Por ejemplo, con la ley de extinción de dominio, al gobierno solo le faltó sentarse en las curules y aprobar el proyecto. ¿Por qué no se tiene el mismo interés con el Código Penal que todos reconocen que es una necesidad? Que hace justo un año, cuando estuvimos aquí, que usted me decía, el Código de la Ley de Orientamiento Territorial, la ley de extinción de dominio, porque ya lo tenemos aprobado y promulgado, así como la ley de regiones clínicas. ¿Cuánto préstamo le ha rechazado el Senado al gobierno? Ni uno solo. ¡Oh! Ni uno solo. Parece que todo ha sido bueno. Bueno, el gobierno lamentablemente ha tenido que recurrir a los préstamos, porque en el momento en que llegó, justamente llegó la pandemia del COVID, llegamos con... Ustedes acaban de aprobar 400 millones por un lado y 200 millones por otro. Ustedes no se han fijado en lo que significa para el PIB de la República Dominicana lo que tiene que pagar el Estado por ese dinero. Bueno, claro que sí, porque eso es parte del presupuesto general de la Nación. Está contemplado en el presupuesto. Pero no solamente esos 212 millones que fueron aprobados en la Cámara de Diputados no han llegado al Senado, pero usted puede estar seguro que llegará a la Comisión y dará un informe favorable o desfavorable, que yo entiendo que va a ser favorable. O sea, que igual que en los otros gobiernos, ustedes se han convertido en un sello comígrafo, llegó un préstamo y aquí está aprobado, igual que en los otros gobiernos. Así es, para que usted entienda algo, los préstamos que están contemplados en el presupuesto general de la Nación y que en este caso son de apoyo presupuestario, pues ya habían sido consensuados y habían sido conocidos. Lamentablemente, el país requiere de préstamos. Nosotros, cuando estuvimos en el cuatrino pasado... O sea, los jueves van a seguir aprobando préstamos. Bueno, nosotros vamos a conocer todo lo que llega del Poder Ejecutivo y desmenuzarlo, conocerlo, y ya se invitan a Hacienda, se invita a Presupuestos y se invitan a todas las personas que tienen que ver con la parte económica del país. Lo escuchamos y miramos la factibilidad. Hasta ahora le puedo decir que, como usted me preguntó, los préstamos que han llegado al Senado, al Congreso, en su gran mayoría pasan por la Cámara de Diputados. Luego que pasan por la Cámara de Diputados llegan al Senado. Están totalmente consensuados en la Cámara de Diputados y usualmente lo que ha pasado siempre es que logra su aprobación. ¿Y por qué este consenso que se alcanza tan fácil con los préstamos no se puede llevar a otros temas importantes? Correcto. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Porque muchos proyectos que no llegan del Poder Ejecutivo llegan a través de un senador, llegan a través de un diputado, llegan a través incluso de otras instancias, como es la Junta Central Electoral, como es la Justicia, y realmente no se logra su consenso tan rápido. Los préstamos son cuestiones de necesidad. O sea, que solo se logra consenso cuando son del Poder Ejecutivo. No se logra consenso porque no todos los senadores votan contra la oposición. Pero lo aprueban. Lo aprueban. Pero no tiene que ver. Lo aprueban. Si es de otros, no. No tiene consenso. Pero si es del Poder Ejecutivo, tiene consenso. Bueno, mire, nosotros lo que hacemos es debatir al respecto y la mayoría realmente siempre tiene ese avance, vamos a decir, en lo que tiene que ver no solamente con los préstamos, con qué proyecto. Porque si usted analiza lo que se ha aprobado en los últimos ocho años, no solamente estamos hablando de préstamos. Usted tiene la cantidad de préstamos que se aprobaron en el gobierno pasado y en todos los gobiernos anteriores. Siempre ha sido así. El PIB del país no llega a lo que es el presupuesto general de la nación. Por lo tanto, hay que recurrir a los préstamos. No es que nosotros quisiéramos recurrir a los préstamos. Usted no quisiera ir al banco y tener que pagar una tasa de interés cuando usted produce menos de lo que está pagando. Yo creo que ese no sería el interés. Yo creo que el interés de un gobierno sería no tener que recurrir a los préstamos. Pero si usted analiza, no la República Dominicana, si usted analiza lo que es Estados Unidos, la parte de los préstamos de Estados Unidos es mucho más alta que los demás países. Senador, a propósito de proyectos... No estoy justificando los préstamos, estoy diciendo la necesidad y el uso que se le da. A propósito de proyectos a los que no se le pone suficiente atención y diligencia, ahí están los proyectos de modificación de la ley de régimen electoral y de partidos políticos. Así es. Donde luego de que el gobierno aceptara ese tema en el Consejo Económico y Social y se presentara un proyecto que se discutió, ahora el PRM dijo que va a ir al Congreso a hacer sus propuestas sobre estos proyectos de leyes. ¿Para cuándo ustedes entienden que se van a aprobar estos proyectos tomando en cuenta que ya estamos a menos de un año de los procesos de primaria? Mi opinión personal que debo ser un poquito preciso al respecto porque como vocero de los senadores del PRM tengo que delimitar realmente es que la Junta debió actuar con el código con la ley electoral y con la ley de partido político aprobado en el 2018 y en el 2019. Esas modificaciones que presentaron totalmente unas nuevas leyes más de 100 modificaciones y realmente hay que entender que la Junta Central que es la que está responsable de ejecutar a través de esta ley pues presenta unas modificaciones acorde a lo que ellos entienden. O sea que fue excesivo el alcance que le dio la modificación de la Junta Central. Estamos hablando de casi 100 modificaciones. Bueno, hay muchas de esas que fueron motivadas por decisiones del Tribunal Constitucional. ¿quiénes deciden eso? No que es el Congreso. El Congreso es representando a los diferentes partidos que están ahí y depende entonces de la opinión de los partidos. Lo último que propuso el presidente de la comisión que está conociendo ambos proyectos fue que se hicieran dos leyes nuevas de tantas modificaciones que habían y se ha retrasado por las opiniones de los partidos que no todos han dado sus opiniones y realmente tienen que darlas. ¿Pero dieron sus opiniones en la Junta Central Electoral? No, no, en el Congreso, en la comisión. O sea, tienen que volver de nuevo. ¿Y para qué entonces se hizo el ejercicio de llevar el tema al Consejo Económico y Social? Bueno, lo que sucede es que aquí... Que fue una decisión del gobierno. Bueno, pero hay cosas que pasan primero por un lado donde no deberían pasar porque al final la decisión está en el Congreso. Debió llegar al Congreso y que el Congreso fuera quien pidiera la opinión al Consejo. Senador, supongo que usted que es de la provincia de Duarte estará enterado de todas las cosas que ha hecho el gobierno allá, ¿verdad? Sí, bastante. Porque usted asiste a todas. Por ejemplo, el presidente visitó el 8 de julio del 21 y el 26 de abril del 21 y hizo una serie de promesas ahí. Yo quisiera saber que usted me dijera cuáles han sido hechas. Por ejemplo, prometió un centro de Infotec que iban a construir. Si se ha construido, si se está construyendo. Prometió un mercado de productores. Prometió el asfaltado de las calles. Prometió la rehabilitación del Hospital San Vicente de Paúl. Yo quisiera que usted me dijera si se están haciendo, si la hicieron, si no se han hecho. Muy buena. Mire, primero para no ser mezquino, el centro de Infotec realmente nosotros inauguramos, se le dio terminación porque fue una iniciativa del gobierno pasado. Sí, se inauguró, se entregó y está... Ese fue el que comenzó el gobierno pasado. Correcto. Y se terminó y ya se entregó y está ya laborando. Un tremendo centro de Infotec. Lo que tiene que ver con el asfaltado, allá lo primero que hicimos fue asfaltar la carretera San Francisco con Trova que estaba totalmente deteriorada. ¿El mercado de productores? El mercado de productores se estaba realizando fuera del mercado. Hay un mercado de productores, un mercado de acopio y el presidente fue, dio un inicial incluso a través de la alcaldía y ha habido cierto problema en ese mercado. Se está construyendo un mercado de acopio fuera de donde está el mercado. Fuera de donde está el mercado. ¿Y el destacamento de la policía, lo hicieron? No, no había destacamento de la policía, habían 16 destacamentos y se están construyendo siete en este momento. Se están construyendo, no se ha hecho. Bueno, se están construyendo. ¿Y las 120 viviendas? Las 128 viviendas se están construyendo. Se está construyendo la nueva fortaleza, no era un destacamento, como usted dice, eran destacamentos, pero se están construyendo 128 apartamentos, se está construyendo la fortaleza, se están construyendo lo que son las oficinas gubernamentales, DGC, Intran, 911, oficina administrativa de Inés. Pero no han sido terminadas ningunas, solamente el delincoteco. De lo que tiene que ver con las construcciones, el asfaltado sí ha sido terminado en muchísimos lugares, pero todo está en ejecución. Nosotros tenemos también el puente de Ugamba, que era nuestro punto de lanza como construcción, está a un 90%. Todas las obras que anunció el presidente se están haciendo. La continuidad del hospital regional San Vicente de Pau. ¿Y cuándo se termina? La primera fase, se dividió el hospital en tres fases. La primera fase, que va a ser lo que es emergencia y quirófanos, está listo para febrero, si Dios lo permite. La avenida de Circunvalación, que cuando estuvimos acá hablamos, que me dijeron va a estar lista en tres meses. Digo, dígale quién se lo dijo que eso es mentira. Eso se toma un año. Justamente está en su etapa más o menos un 80%. La avenida de Circunvalación se resolvió todo con los propietarios porque todo estaba en el aire. Aquí se empezaron obras sin estar totalmente regulada, legitimada. Donde se entraba... Sí, porque ahí el obstáculo fue los dueños de los terrenos. Los dueños de los terrenos, pero también había el contratista, que justamente es una compañía de acá. Y yo pongo un ejemplo. La burocracia ha permitido que las cosas no se realicen en el momento que tienen que realizarse. Por ejemplo, ahora con la cuestión de medio ambiente, para aperturar una mina donde se necesita para construir, se duran hasta dos y tres meses. Y los mismos contratistas tienen que pararse. La burocracia, transparencia, decubicaciones que se toman a veces hasta dos meses. Si no tenemos un contratista como lo teníamos antes que ellos hacían y financiaban las obras, ellos tienen que emperar por su cubicación. Entonces, la transparencia que se está buscando ahora, que tiene que ir a cubicación, tiene que ir a todos los departamentos de la institución, en este caso obras públicas, luego ir a contraloría, luego ir a tesorería y así sucesivamente. Pero estamos, gracias a Dios, ejecutando todas las obras que tienen que ver con San Francisco de Macorís, con la provincia de Duarte. Recién esta semana inauguramos en Castillo la planta de tratamiento, 30 años una planta de tratamiento y ya usted se puede imaginar lo que era, cómo vivía la gente, unos 10 mil habitantes, cómo vivían sin una planta de tratamiento. Ya la inauguramos la semana pasada. Entonces, hay muchas obras que están haciendo. No hemos avanzado con la celeridad que nosotros quisiéramos porque es lo que podemos presentar al pueblo, pero en lo que refiere a nosotros, obras que estuvieron estancadas por muchísimos años, el club Olimpia, 13 años, sin realizar nada, el asfaltado, como les dije, de la entrada de San Francisco de Macorí, la provincia de Duarte, 8 años sin asfaltar, la salida a Villarriba Arenoso, 8 años sin asfaltar. O sea, vivíamos, era como, nada, San Francisco, la provincia de Duarte ha crecido mucho a través de la inversión privada. Ya se establecieron allá el Bravo, se instaló, se está instalando el Nacional, se están instalando ya Caribbean Cinemas, 7 salas de cine se están construyendo allá. O sea, que San Francisco tiene la particularidad que no solo depende del gobierno, depende mucho de la diáspora, depende mucho de la producción que tenemos nosotros. ¿Y cómo está la delincuencia en San Francisco? Como en todos los sitios, como en todos los sitios, hay mucha delincuencia en todos, estamos tratando de ver cómo nosotros, no tratando, estamos haciendo todo lo posible a través de varias actividades que están haciendo, incluso a través del Ministerio de Interior y Policía, que se llevó allá el plan de seguridad en los barrios y lamentablemente los atracos, yo diría que han bajado, pero la criminalidad, la violencia en sí ha aumentado. ¿Usted cree que es correcto lo que le pidió el presidente de la Cámara Diputado, al Ministro de Interior y Policía, como usted vocero de los senadores del PRM, de que suspendan esa medida contra los comerciantes de la provincia de San Francisco? Estoy totalmente de acuerdo con el diputado Pacheco. Es una medida odiosa justo en este momento y lo que hemos visto que es presentar eso sin un plan que nosotros pudiéramos conocer, pero así de entrada yo entiendo que no tiene ninguna razón. Yo no puedo opinar mucho a nivel personal porque como tengo negocio de A y B, entonces estaría, debería inhibirme de opinar al respecto. Bueno, pero al contrario, sirve para ampliar la perspectiva de ese tipo de negocios que se han estado quejando muy amargamente. Mira, lo que sucede es que las leyes deben ser para todos, no deben ser para uno solo. Entonces, si había un plan y se presenta el plan, vamos a un plan de una semana, de 10 días y vamos a hacer esto para medir, pero no, simplemente tomó una decisión así, yo no estoy de acuerdo con el ministro de Interior de Policía en esa decisión. El ministro de Interior y Policía está convocado a reunirse con los diputados en relación a este tema. No con los diputados, sino con los comerciantes. Con los comerciantes, con los comerciantes que se tienen que reunir. Él no tiene que reunirse con los diputados porque no ha sido invitado al respeto, solamente hemos opinado cuando nos preguntan, claro está, y él se va a reunir ahora con los comerciantes que están afectados. ¿Usted no cree que una medida de esa naturaleza le hace más mal que bien al gobierno? Mire, hay medidas que el gobierno tiene que tomar que le hace mucho daño a un gobierno y vamos a decir a un partido en el gobierno. Yo le puedo decir que yo admiro del presidente Luis Aminade la coherencia con la que se ha manejado, cómo se manejó en campaña y cómo se está manejando en el gobierno con las cosas que él presentó donde quería justicia independiente, junta central independiente, cámara de cuenta independiente, que los poderes de Estado estuvieran independientes cada uno y él se ha manejado así. Son cosas que quizás no le hacen bien a un gobierno pero sí le hacen bien a las nuevas generaciones y hay que sembrar. Finalmente, usted fue escogido como vocero de los senadores. ¿Aspira usted a una nueva senaduría? Bueno, como vocero ahora es una gran responsabilidad que tenemos. Ya estamos casi en tiempo electoral, mientras tanto ahora estamos en tiempo de Navidad, vamos a hablar de Navidad, vamos a hablar de las cosas positivas que tenemos y ya más luego entonces vamos a hablar de nuestras posibles aspiraciones. pero no falta tanto para que esto se defina porque estamos hablando de que ya en junio, julio del año que viene empieza la pre-campaña. ¿Tiene idea si el PRM va a utilizar el mecanismo de primarias para definir quiénes van a ser los candidatos a nivel senatorial? En su momento el partido llamará a la asamblea para definir eso. Pero déjeme decirle que bueno, desde hace un año que estuvimos acá y debatimos sobre los proyectos de ley que usted me exigía que qué pasa con esto y con esto y con esto como me dice Laura del Código Penal. Todos los proyectos que usted mencionó están aprobados gracias a Dios. Todas las leyes, ordenamiento territorial, la ley de distinción de dominio, regiones únicas. ¿El ordenamiento territorial está aprobado en el Senado? No, 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 está aprobado. La única que ustedes no terminan de aprobar la ley de agua. La ley de agua es tan importante que la ley de agua. Pero no terminan de aprobar. Pero lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. ¿También sería Wellington Arnó que el Ejecutivo va a mandar un proyecto nuevo? Bueno, pues nosotros estamos abiertos a recibir todo lo que venga que vaya en pro del desarrollo de la República. Y se hace marcha más rápido. Ahora, si ustedes analizan y vamos a hablar del cuatrienio pasado y este que va por su mitad ahora, se han aprobado más leyes importantes que en el pasado. La ley de partidos políticos, la ley electoral, tenían 18 años dando vuelta, 20 años dando vuelta. Ahora, para mí el más importante de todo es el código penal. Senador, gracias por conversar. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muy amable. Bien, señores, vamos a despedir al senador Franklin Romero, senador de la provincia Duarte, por el partido revolucionario moderno y vocero de ese mismo partido en el Senado. Gracias. 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 Gracias.